vamos a jugar a partidos royales vamos a quitar eso, no sé por qué me gusta, bueno sí me gusta un poco es como un fortnite pero sí me gusta es que la copia que no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué Juego lo que sea, juego con los adultos y juego... No... Esto no trae nada, solo trae... Solo trae... Que... Que solo trae... Que lo hace... No, no... Que hay... No, por estar mensajeando me llegó la trampa... Un mano mensajeada, dámeme... La trampa... Como la que vas te cruza... No, si... No... Este yик... Una... Peñe... E... E... Si... No... Este... 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 que no hay bastantes chafas sáquese sáquese vamos a seguir que no, que no, que no que no, que no, que no acá hay un fraco Daniel que no, que no, que no ahí viene uno, tres, ahí viene uno, tres no, no, no que no, que no, que no ayuda, ayuda, ayuda ay no, como como no me puede ay ay no, me pede solo que no viene, que no viene que no viene que no, me salí no 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 no